He salido sola Lo único que he logrado es seguir pensando en ti Me paso las horas preguntando qué va a hacer de mí Lamentándome por todo, por no haber sabido hacerte feliz Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí He salido sola Para ver si me olvido de ti Y lo único que he logrado es seguir pensando en ti Me paso las horas preguntando qué va a hacer de mí Lamentándome por todo, por no haber sabido hacerte feliz Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí Estúpida, 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 estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir Estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir